Hola, amigas y amigos, muy buenas noches. A este es un nuevo programa, Crítica Sin Censura. Una producción de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo, que a partir de hoy será su programa, nuestro programa, donde tocaremos puntos de mucho interés para nuestro Estado, para nuestra Zona Sur y a nivel nacional. Iniciamos hoy con algo que es muy urgente, el cambiar el equipo y gerencia de Comapa Sur. Aquí en la Zona Sur estamos teniendo serios problemas, ya sea Tampico, Madero y Altamira, porque Comapa no se ha encargado de cumplir con todos los trabajos que debe de realizar, ocasionando graves problemas, tanto en el tráfico como en el abastecimiento y en la calidad del agua que nosotros consumimos. No obstante, ser una empresa del Estado, porque está controlada por él, que recauda alrededor de 50 millones de pesos mensuales. Se han quedado ahí paralizadas las obras desde hace muchísimos meses. Ustedes son testigos, quienes viven en esta Zona Sur, de que se ha afectado seriamente el suministro en algunas partes, como lo es en el tramo que comprende cuatro cuadras de lo que es la avenida Ayuntamiento, donde se encuentran obras que requieren de una gran excavación. suplir la red con tubos de alta denominación de un promedio de más de un metro en cuanto a la circunferencia de estos tubos, y donde no se encuentran ni siquiera señales de advertencia o de tráfico que ponen en peligro por ahí el paso de los vehículos y a quienes los están conduciendo. Este problema de Comapa es añejo, añejo digo porque ya desde enero del año anterior, el año que terminó, se le había practicado una auditoría, había habido algunos cambios en Comapa, puesto que se daban dificultades muy serias entre los equipos que están lidereando. Ahí el secretario de Seduma, Estrella, y también por ahí el señor Pinto, que es el jefe, el mandamás, en este aspecto de las Comapas, que tienen introducidos personajes dentro del equipo, que no es propiamente de Adolfo Cabal Ruiz, responsable, gerente de esta administración actual de Comapa. En aquel entonces se dudaba del aspecto financiero, finalmente se logró poner en claro de que estaban bien los manejos, que no se trataba más que de una disputa que tuvo que venir precisamente Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador, a ponerles un hasta aquí. Entre ellos figuraban, se suponía que el pleito era entre monje y cabal, pero resulta que no obstante el aspecto profesional, la preparación de Adolfo Cabal Ruiz, y que incluso tuvo una maestría y estuvo brindando servicios en la India, precisamente en esto que es el servicio del agua potable, que es un tipo agradable, un tipo que al principio se veía con mucha iniciativa, pero que dada su inexperiencia de ser parte de una familia comerciante, de una familia empresaria, de una familia con mucho éxito en lo que es la iniciativa privada, tuvo que mezclarse, fue atraído por la política, y ahora está entrampado y es presa de estos verdaderos grillos políticos, de estos amasafortunas, a raíz de poder tomar el dinero de lo que son las arcas de Comapa, que anteriormente eran utilizadas, como todos sabemos, para realizar fines electorales y promocionar a sus gerentes, como próximos presidentes municipales, Cabal no tiene esa posibilidad, si estaban pensando en ello, si lo estaban preparando, está totalmente fuera. El asunto es de que seguimos con los mismos problemas, no ha resuelto absolutamente nada. Hace poco, en meses recientes, para terminar el año 2017, el propio gobierno del estado ordenó lo que es una cobertura, en la cual se contrató a un despacho privado de auditores, y los cuales dieron la calificación reprobatoria, precisamente como empresa, está quebrada la Comapa, y ¿a quién podemos echarles la culpa? A nadie, ellos solos se la endilgan, precisamente porque este equipo no dio el resultado que era requerido. Así que, en quiebra la Comapa, se tiene que suplir a este equipo y al propio gerente Adolfo Cabal Ruiz, puesto que no han dado resultados desde octubre del 2016 hasta la fecha. ¿Cuál es la razón por la cual Cabeza de Vaca, nuestro gobernador, lo sostiene ahí? ¿Por qué no, una vez que inmediatamente se supo precisamente de que están reprobados, de que tienen en quiebra a la Comapa, ¿por qué no se les ha sustituido? Y aquí debemos de recordar que anteriormente, incluido en este equipo, se encuentra nuevamente quien es el gerente comercial de la Comapa, ex regidor en Tampico, y que se le había comprobado, supuestamente por medio de pruebas de video, en el sentido de que se estaba robando el agua que él vende, que él de alguna manera procesa para venderla para uso doméstico en botellones. Este fue el primer indicio en que en esta nueva administración se está tolerando totalmente la impunidad, corrupción. ¿Por qué? Porque a este tipo nuevamente se le volvió a dar el puesto de gerente comercial. ¿Qué pasará entonces? ¿Cambiarán a este equipo? ¿Adolfo Cabal Ruiz dejará la gerencia de Comapa? Así debe ser, eso es lo correcto en base a los resultados. Esperemos que no sea cierto aquello de que es demasiado el compromiso que tiene el gobernador con las familias Cabal Ruiz y Ruiz Villegas, quienes ya también se han apoderado de lo que es la Secretaría de Pesca y la hermana de Adolfo Cabal Ruiz como subsecretaria en Turismo y que están precisamente aquí, situados en lo que es Tampico, ahí por Avenida Hidalgo, en un edificio de Eduardo Vela, donde se encuentran estas instalaciones. Es urgente, esperemos que el gobernador Cabeza de Vaca tenga un acierto y ya les brinde a los tampiqueños una buena administración, un buen suministro y no se preste a seguir con estos malos manejos o incapacidades del equipo que él mismo nombró. Finalmente, ¿quién es el responsable? ¿Quién los nombra? El gobernador, quien deposita su confianza. En otro punto muy importante para Tamaulipas, este día 13 de enero se inicia la apertura de lo que podría ser ya el calentamiento de lo que es el ambiente preelectoral en nuestro estado de Tamaulipas ya queda a pie a que se puedan inscribir los aspirantes o suspirantes a puestos de elección popular de renovación o de reelección en nuestro estado. Así que en el transcurrir de los días del 13 al día último de enero tienen la oportunidad de presentar sus licencias e incluso renunciar a sus cargos para poder en algún momento tratar de ser los elegidos por sus respectivos partidos para poder contender en las elecciones a llevarse precisamente en julio de este 2018 y esto hace que aumente la temperatura después de estos gélidos tiempos tanto climatológicos como políticos el gobierno del estado se encuentra ahí como adormecido aletargado a lo mejor tienen por ahí hipotermia el gobernador y todo todo su gabinete incluyendo por supuesto a los destacados haz nada si y digo haz nada no de haznos sino haz nada o si me lo pueden valer de de los diputados del congreso de este estado que a todo le dicen sí al gobernador ese es su trabajo decir que sí y de legislar no tenemos absolutamente nada concluyente nada destacado nada importante para el beneficio de quienes les dimos el voto qué pasará en la zona sur bueno para empezar digamos que Kiko Elizondo quien es el presidente de el pan estatal ha dicho ha sostenido que va a recuperar Tampico he ahí la advertencia para la profesora Magdalena Peraza Guerra quien deberá de pensársela muy bien porque al decir esto el mandamás del partido blanquiazul quiere decir que ya tienen a un gallo un gallo que nosotros los que somos de esta zona pues no sabemos será posible que puedan volver a mandar a competir a quien aún tiene problemas con lo que es su puesto en gobierno del estado en el ITACE saben ustedes a quién me refiero a Germán Pacheco por supuesto quien más no vemos no sabemos pero sin embargo él dice que lo va a recuperar con quién no sé estamos flaca la caballada está fragmentado el pan Elizondo no quiso quien más se aventará quien tendrá el peso suficiente como para arrebatarle a Magdalena Peraza la posible reelección la veo difícil yo creo que a la maestra le alcanza le alcanza para la reelección y para poder ganarle al pan en estos momentos esperaremos a que se inscriban y a que ya estén los candidatos para saber si realmente tienen lo suficiente como para poder competir con esta experimentada mujer política del sur de Tamaulipas por el lado de Ciudad Madero trataron de manejar una cuña empresarial con poseguera para tratar de arrebatar un poco ahí el apoyo al actual presidente municipal Andrés Zorrilla Moreno sin embargo Andrés es el que más tiene en la percepción de la gente de Ciudad Madero los habitantes de Ciudad Madero tiene aceptación no obstante que ha reconocido de que ha habido algunos problemas en cuanto a su ejercitar como mandamás de este gobierno de la antes únicamente Ciudad Petrolera creemos que por el momento Andrés hasta que no suceda algo contundente algo exorbitante algo fenomenal en contra de él que se equivoque garrafalmente sabemos que puede aspirar a la reelección y que tendría el triunfo asegurado de ser así por otro lado en Altamira en Altamira se pone la cosa un poco más difícil y merece un poco más de análisis puesto que el mismo Kiko Elizondo ha manejado se ha dejado saber por parte del PAN de que hay nueve nueve alcaldes panistas que no tendrán oportunidad de reelección esto ya lo dijo y es en el estado y nosotros estamos seguros según nuestras fuentes desde allá desde la capital del estado desde Ciudad Victoria de que se trata de municipios que están en lo que es el área del voto verde donde no han dado resultados donde no han podido representar muy bien al partido Acción Nacional en estos momentos Kiko está haciendo gala de un esfuerzo para seleccionar han estado evaluando todas las acciones los resultados de estos municipios y nueve están descartados decíamos Altamira estará dentro de estos nueve es muy difícil ya que no obstante que se ha manejado de que no cumplieron con algunas encomiendas o con algunos acuerdos tomados con el gobernador y con el secretario de gobierno el truco es un grupo fuerte el que maneja Juvenal Hernández Llanos y la alcaldesa Alma Laura Amparán y que se han encargado de seguir alimentando y creando otros grupos que obviamente todos sabemos que también son de extracción priista y ya que Ciro nuestro diputado por ese distrito se ha desinflado totalmente había empezado con una carrera que nos estaba agradando en el sentido de que estaba realizando muchísimas actividades actualmente no se le ve no se sabe está muy callado y no creemos que pueda ser alguien que pudiera tratar de contender si es que Kiko se lo permite les convendría más seguir con Alma Laura a pesar de de las quejas que en todo caso siempre las hay es fuerte se están armando saben de política y si no que le pregunten al propio juvenal que ya fue presidente que ya fue tesorero y que llevó a su esposa a la presidencia municipal no van a soltar la administración y es seguro que si le dan la oportunidad de reelección aunque sea muy fuerte la batalla no obstante que están mencionando a Tino Lee algunos de que ese será el candidato que ya no le permitirán Alma Laura él suplirá esa aspiración y podría ser el presidente municipal y por el otro lado también mencionaron a quien representa en el sur de Tamaulipas al gobernador Miguel Ángel Gómez Horta que nada tiene que hacer al respecto no tiene el capital para hablo de capital político tal vez capital si lo pueda conseguir o se lo pudieran prestar por ahí la familia de Alma y Juvenal sin embargo no es el proyecto eso se los puedo asegurar desde hoy y si me equivoco aquí esto haré para hacer frente a los comentarios correspondientes así que amigas y amigos en este sentido estamos en el sur todavía muy claros no cambian mucho las cosas seguimos igual en cuanto a acciones de los respectivos gobiernos de este tridente político del sur de Tamaulipas y pasemos a algo que es muy importante algo totalmente inédito no cabe duda que desde el 17 y ahora iniciando el 18 se siguen dando los casos inéditos desde las coaliciones de derecha con izquierda desde que tenemos ahora a un presidente de Estados Unidos anti-mexicano si a Donald Trump quien ya precisamente ha dado la autorización por parte de la Secretaría de Estado y giradas las órdenes al Pentágono primera vez primera vez que México que la Sedena el cuerpo militar tienen una relación tan estrecha y a qué es a lo que voy al punto último con el cual me voy a despedir estará iniciando México una carrera armamentista acabamos de saber que el día 5 de este mes precisamente autorizó Donald Trump la venta la venta de misiles lanzamisiles y cuetes armamentistas a México pero lo más raro lo más curioso es de que México aparentemente es quien lo solicita así lo expresa y México se dicen todos los politólogos todos los analistas para qué diablos quiere misiles y quiere cuetes pero además se incluye dentro de esta compra que llega casi a los 100 millones de dólares que parece poco pero la verdad es mucho si se empleara para los pobres para subsanar todas aquellas carencias que tienen muchísimos mexicanos qué le está pasando a Peña Nieto qué le está pasando a Osorio Chong qué le pasa a la Sedena a la propia Marina qué es lo que quieren y debemos de observar también que se acaba de impulsar y aprobar precisamente la ley interna de seguridad tendrá algo que ver con esto para qué quieren misiles se vuelven aliados en una carrera armamentista de los Estados Unidos o sea qué repercusiones tendrá ante la organización de las Naciones Unidas el hecho de que México siempre se ha destacado por ser un país que ha luchado por mantenerse neutral en este aspecto hoy con la compra que además tiene carácter de entrega inmediata y les doy más datos al respecto lo que se va a adquirir es exactamente la cantidad 98 millones 98.4 millones de dólares qué es lo que se va a adquirir son 23 misiles y 6 torpedos hágame usted el favor para qué los quiere México no sería mejor esos casi 100 millones también pues cuando menos meterlos contra la lucha al narcotráfico saben ustedes de qué se tratan estos equipos son lanzamisiles terrestres de la clase RGM 84L denominados Harponbrook 2 y también misiles tácticos de la clase Block Docks Airframe y de torpedos peso ligero de la clase MK 54 modelo 0 qué vamos a hacer con esto de qué se trata qué es lo que hemos logrado nosotros descifrar qué hay detrás de esta compra obligada aunque ellos dicen de que fue solicitada por Peña Nieto esta es la primera ocasión en que el gobierno de México pide a Estados Unidos este tipo de armas claro incluye también en la compra otro tipo de arsenal qué pasaría si sucede lo mismo que con aquella fatídica operación de rápido y furioso donde miles de armas fueron a parar a manos de el crimen organizado volverá a pasar esto en qué problema nos podríamos meter es realmente preocupante si a México se le tenía como una nación pacífica en ese sentido de lo que se es las relaciones internacionales en este momento con esta compra y con estas acciones jala si atrae la atención de otros países que tienen fuerza armamentista a dónde van a lanzar esos misiles dentro del mismo territorio tiene algo que ver esto con lo que es la supuesta militarización de la nación antes de elecciones esto es alarmista yo si me alarmo ustedes no lo sé la mejor opinión la tienen ustedes y hasta aquí nuestro programa que estará a su disposición todos los lunes como hoy los miércoles y los viernes saludos a todos los que conforman nuestro equipo allá en Ciudad Victoria a nuestro director Mauricio Fernández Díaz a Reina Villafuerte a Luis Villafuerte por ahí a Perla y a Nico a la señora Aide Guadalupe García se despide de ustedes su amigo de siempre y para toda la vida si ustedes así lo permiten Oscar Castañeda Montemayor y recuerden que nuestro lema en Fernández y Castañeda es precisamente que ejercer la crítica constructiva es la obligación del periodista que pasen buenas noches y hasta el miércoles que pasen